Este sábado 3 de octubre se jugará la jornada 7 de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán. A las 9 de la mañana arrancarán distintos encuentros de todas las categorías. En la categoría Iniciación, 7-8 años, llama la atención el encuentro de bambinos, los cuales vienen de quitarle el invicto a los diablos y ahora enfrentarán a Marlins, quienes también ganaron su encuentro pasado con pizarra bultada. Este duelo se realizará a las 9 de la mañana en CEU. En la pre-infantil 9-10 años, la Escuela Lasalle sigue invicta después de 6 juegos y este sábado tendrá que visitar a los angelinos de Nochislang a las 10 de la mañana. Otro equipo que anda encendido son los Cimarrones, segundo lugar que enfrentará a Búhos de Cimatlán en el Campo del Rosario a las 10 am. En la categoría Infantil 11-12 años, en el duelo de invictos, Rangers derrotó al primer lugar Tigres y los desplazó hasta la tercera posición y este sábado se enfrentarán a los Reds en el Vinicio Castilla a las 9 de la mañana y en otro duelo que llama la atención es el de Diablos enfrentando a Tigres a las 12 del día en el Parque Colosio. En lo que respecta a la categoría 13-14 años, el standing ahora lo comandan los Giants, quienes le quitaron el invicto a los Royals y ahora son únicos líderes con 5 ganados y un juego pendiente y este fin de semana enfrentarán a los Leones de Santo Domingo a las 9.30 horas en el Campo Anexo B. Por último, en la categoría 15-16 años, los punteros piratas, quienes en su pasado encuentro le quitaron la posición de honor a los Orioles después de un gran encuentro en el que los filibusteros triunfaron 9 carreras a 8, ahora enfrentarán a los Venados en la Academia a las 12 horas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.